Buen día, buen día a toda la audiencia. Un agradecimiento a todos ustedes, los medios de comunicación de nuestra ciudad. Es un gusto que estén aquí en casa y obviamente, después de haberle dado la bienvenida a nuestro Padre Obispo, ponerlo a disposición de toda la ciudad en lo que va a ser esta visita pastoral. Y bueno, el primer encuentro que tiene con los medios de comunicación como una forma de poder llegar a todos. Así que los dejo con nuestro Obispo Diosesano. Bueno, una de las responsabilidades principales que tiene el Obispo, una de las obligaciones, pero una de las obligaciones más lindas es la precisamente de las visitas pastorales, que es una presencia más permanente del Obispo en la comunidad cristiana. Yo a las varillas vengo prácticamente todos los años, confirmaciones, fiesta patronal u otras ocasiones. Pero acá me tomo una semana completa para estar más cerca de la comunidad y un poco desde dentro, desde el compartir distintos aspectos de la vida, tanto en primer lugar de la comunidad cristiana, pero también de las instituciones, sea las autoridades públicas, otras instituciones de la sociedad, conocer más desde dentro a la comunidad y en el caso de la comunidad cristiana, ayudarlos a reavivar la fe, la misión que tiene la parroquia, escuchar, escuchar mucho. Yo creo que prácticamente lo más importante que tiene que hacer el Obispo durante esta visita es escuchar a las distintas personas, empezando por el párroco, el consejo de pastoral, conocer desde dentro cuáles son las ilusiones, las dificultades, los proyectos que tienen, alentarlos, bueno, eso. Y juntos así buscar lo que Dios nos está pidiendo en este momento de la vida de la comunidad cristiana aquí en Las Varillas, pero también de nuestra diócesis. En definitiva... Bueno, eso es un punto muy importante porque es una de las parroquias más grandes y, bueno, por eso decía conocer, escuchar y, sobre todo, cuáles son los desafíos pastorales. Hoy nosotros, en este último tiempo, hemos tenido que hacer un replanteo muy profundo de la atención pastoral de la diócesis. En ese replanteo estamos. Yo hace poquito le he enviado a los sacerdotes una carta, también ahora en los próximos días a los consejos de pastoral, ya lo hemos hablado en el Consejo Diocesano de Pastoral, porque tenemos que reordenar, recalcular, como dice el GPS, nuestras fuerzas para poder atender pastoralmente a toda la diócesis. Aquí en el decanato, la semana pasada, despedíamos al padre Julio Ferreira, que en 15 días se nos fue, no lo teníamos pensado. Y esto, bueno, nos ha planteado una serie de desafíos. Hoy, en este momento, hay cinco parroquias sin sacerdote. Entonces, ¿cómo vamos a atender pastoralmente estas comunidades más grandes, las más pequeñas? Bueno, eso es una búsqueda que tenemos que hacer todos juntos. Ya no vale la decisión solo del obispo, que obviamente el obispo tiene ese poder, digamos así, dado por la iglesia. Pero a mí mi iglesia nos está urgiendo que la misión la tenemos que encarar entre todos, por eso escucharnos y buscar juntos, eso me parece que es el desafío fundamental. Y la realidad de las varillas es una realidad muy particular, como decíamos, una de las parroquias más grandes, una ciudad agroindustrial muy dinámica. Yo conozco varias cosas porque no es la primera vez que vengo, pero poder escuchar más en el lugar y con más tiempo, eso me ayuda a mí y creo que me ayuda a cumplir mi misión y por lo tanto también a la comunidad cristiana. Es una comunidad tan grande como era del departamento de San José, incluso usted habla de Calcín, que está en el departamento Río Segundo, si mal no recuerdo. ¿Se maneja bien con los sacerdotes que tengo? Había dado cuenta de que además, por ejemplo, hubo dos sacerdotes que, no digo que pidieron la baja, pero se fueron separados, la misión pastoral. Sí, bueno, ese es uno de los desafíos que tenemos. Dentro de todo, estas tres grandes diócesis que están en el este de Córdoba, el sur es Nuestra Dios de San Francisco, Villa María y Río Cuarto, siguen teniendo un número relativamente bueno de sacerdotes proporcional a la cantidad de habitantes. No ocurre eso en la arquidiócesis, ¿no? Como en otras diócesis grandes. Pero sí, estamos ante un desafío muy grande porque, por un lado, tenemos un número reducido de sacerdotes con estas dificultades. Yo suelo decir, he sepultado más sacerdotes de los que he ordenado. Y tenemos pocas vocaciones. También ha habido, lamentablemente, casos de sacerdotes que han dejado el ministerio. Otros, como los que usted menciona, que tienen hoy una actividad pastoral reducida. Eso es un desafío. Pero el desafío es no simplemente sumar curas, porque ahora es lo que yo les explicaba antes. Es toda la comunidad cristiana la que se tiene que poner las pilas, como de hecho ocurre, ¿no? Porque muchos servicios los pueden hacer los laicos. No necesariamente tienen que estar el sacerdote. A los sacerdotes nos toca pastorear las comunidades, celebrar los sacramentos. Pero la catequesis, la actividad pastoral con los jóvenes, la visita a los enfermos, la animación de las comunidades, incluso la predicación de la palabra, cada vez somos más conscientes, y esto es muy bueno, de que esto lo podemos cumplir entre todos. También los laicos. Tenemos que apuntar a una iglesia, toda ella misionera, donde cada uno de nosotros descubra su vocación, su misión, su carisma. Y sin duda, los sacerdotes tenemos un lugar especial. Hemos empezado a dar pasos para incorporar a la vida de nuestra diócesis la figura de los diáconos permanentes, hombres casados. Creo que aquí de las varillas hay algunas personas que están en ese discernimiento. Este fin de semana estuvieron reunidos. Son unos 15 hombres, son casados todos. Creo que hay uno que ha enviudado hace poco. Ojalá que dentro de 3, 4 años podamos ordenar a los primeros. Y va a ser un enriquecimiento muy grande. Por ejemplo, volviendo a la pregunta anterior, comunidades como las varillas, como morteros, como arroyitos, son parroquias grandes, contar con uno, dos o tres diáconos permanentes dinamizaría mucho la actividad pastoral. Con respecto al tema que usted mencionaba, ¿hay una falta de vocación en este tiempo? ¿Se ve solamente en materia de sacerdotes con todo lo que ha pasado? ¿O también, por ejemplo, en hermanas? Sí, digamos, las vocaciones al sacerdocio o al ministerio, o sea, los curas, los diáconos, o a la especial consagración o misionera, hoy en la iglesia, en general, en nuestro país de manera particular, están en un proceso de crisis importante. Pero hay que enmarcarlo en un panorama más amplio. Hoy está en crisis la cultura vocacional, porque ni siquiera el matrimonio u otras opciones de vida es vista como una vocación. Los jóvenes cada vez protraen más en el tiempo la decisión, atrasan más en el tiempo la decisión de casarse. Vemos los vaivenes que tienen nuestros adolescentes y jóvenes cuando terminan la secundaria, empiezan una carrera, al año y medio la dejan. Es como una eterna adolescencia. Exactamente. Y eso impide las decisiones de fondo, porque hay mucho miedo, mucho miedo hacia el futuro, es decir, mucho miedo, podremos estar juntos toda la vida, podré desempeñar una tarea que me tome una misión, no simplemente cumplir una profesión, encontrar mi lugar en la vida. Además porque hay, fíjense, otro factor que a veces no lo tenemos en cuenta, el mundo del trabajo está transformándose a pasos acelerados y eso significa que también repercute en el ánimo de las personas. Están desapareciendo carreras y están apareciendo carreras nuevas y eso supone también una conmoción. ¿Cuáles son los desafíos, además de lo que mencionaba recién, desde la Iglesia? Porque, bueno, por ejemplo, en este momento está un nuevo, se está debatiendo, el número del aborto, por ejemplo. ¿Cuál es un desafío principal de los mejores? ¿Usted cree que tiene que abordar la Iglesia en este punto? Hay un desafío de fondo. Mire, lo hablamos mucho los obispos en nuestra reciente visita al Santo Padre y a sus colaboradores. Un tema de fondo que salió y tiene que ver con esto que usted me pregunta, es que estamos asistiendo a un cambio cultural de carácter global. Es decir, está cambiando el modo como los seres humanos entendemos nuestra propia vida, nuestro lugar en el mundo, las relaciones entre nosotros. Fíjense, ha sido publicado ayer un documento, que estábamos sobre aviso que iba a salir, de la Congregación para la Educación Católica, sobre cómo encarar las cuestiones de género en las escuelas. Yo no lo he leído, así que algunos colegas de ustedes me estaban preguntando, le digo, todavía no lo leo, pero ¿por qué lo menciono? Porque en torno a las cuestiones de género, es donde estamos evidenciando este enorme cambio cultural, las identidades de género, el hecho de que los gobiernos escolares digan, bueno, las escuelas ahora ya no van a tener más baños para nenes y para nenas, tienen que ser comunes. Puede ser una disposición mínima, pero plantea muchos interrogantes a los docentes, a las familias. Entonces nosotros decimos, eso lo tenemos que conversar, lo tenemos que discutir, lo tenemos que debatir, porque eso es un pequeño ejemplo de este enorme cambio cultural. Por un lado, plantea muchos interrogantes, muchas dificultades, pero por otro lado es fascinante, no es la primera vez que el mundo está ante un cambio en el modo de entender la vida. Cuando Europa descubrió que hacia el oeste había un continente nuevo, que era el continente americano, eso significó un cambio en la concepción de la vida. Cuando apareció la escritura, cuando apareció ahora la internet, está cambiando, incluso hasta hay cambios físicos en el cerebro, es decir, esos cambios, afrontarlos desde la fe, son para mí el desafío de fondo, porque en definitiva, el gran desafío de la Iglesia siempre es cómo cumplir nuestra misión para despertar la fe en Jesucristo, porque esa es la tarea. La misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo en las circunstancias concretas, cambiantes del mundo. Claro que esas circunstancias las tenemos que conocer para que ese anuncio sea eficaz. ¿Estuvo con el Papa Francisco hace poco? ¿Va a venir a Argentina? Tiene toda la intención, no acordamos ninguna fecha, pero él tiene el deseo y algo nuevo que dijo respecto a otras veces que ha manifestado su deseo de venir a Argentina, es que él considera que le va a ser bien a Argentina, y yo estoy convencido de eso, la visita pastoral de Francisco, así que sigamos esperando. Se habla para el año 2020. Sí, porque hay varias, o sea, no está confirmada la fecha, esa es una reflexión que hacemos nosotros, más desde el deseo que de otra cosa. En 2020 tenemos el año Mariano Nacional por los 400 años de la Virgen del Valle, que tiene una devoción enorme en toda la Argentina. Una imagen muy querida, una devoción muy querida que atrae muchísimos peregrinos. Francisco es Mariano, ¿no? Y Francisco es un Papa que ama a la Virgen y sobre todo está muy identificado con la religiosidad y la piedad popular, es decir, con el pueblo que acude a los santuarios al encuentro con la madre, ¿no? Así que bueno, pero tampoco podemos decir va a venir, no, esperemos y sigamos rezando, ojalá que se den las condiciones y podamos contar con la visita pastoral del Papa. Conseñor, en este tiempo un tanto difícil, ¿no? Se escuchaba hace algunos días al presidente de Cáritas justamente hacer mención sobre la situación de pobreza que preocupa realmente. Los comedores y el rol que han adquirido, claramente no en igualdad en todas las provincias, pero señalando el rol que cumplen, ¿no? Sí, bueno, voy a decir una obviedad, estamos viviendo una recesión económica que se siente, una inflación que ha golpeado duramente los ingresos y las familias y sobre todo en algunos lugares más que en otros, pero también entre nosotros, comienzan a verse, estamos viendo signos preocupantes, ¿no? Fíjense, la UCA nos entregaba la semana pasada un nuevo informe de su observatorio de la deuda social, esta vez sobre la niñez, dándonos una cifra que conmueve. El 52% de los chicos argentinos está bajo la línea de la pobreza y hay dificultades con la alimentación. Y concretamente decía, bueno, hay ya más de un millón de chicos que tienen dificultades para cenar, para comer a la noche. Y eso no es, es un problema muy serio, porque es el futuro. El otro dato importante era un crecimiento en el trabajo infantil. Y el otro dato que tiene que ver con la crisis es el desempleo, las dificultades con el empleo. Bueno, esto es un panorama complejo, es una crisis recurrente de la Argentina, aquí yo ya doy mi opinión personal. Yo pienso que, también mirando el año electoral, sea que sea el que gane a nivel nacional, necesitamos un gran acuerdo nacional sobre algunos grandes consensos, sobre todo qué hacer, por ejemplo, en un capítulo muy importante, no es menor, con una economía tan distorsionada como la Argentina que arrastra décadas de distorsión. Entonces, tenemos que lograr lo que han hecho otros países vecinos. Nosotros tenemos Uruguay, Bolivia, Paraguay, por no hablar de Chile o de Perú, que han logrado bajar los índices de pobreza, tener mejores índices de empleo. Bueno, Argentina necesita dar algunos pasos en esa dirección. La ruta 158, ¿opinión? ¿Se ha tratado de contactar, por ejemplo, con los legisladores, que muchas veces en San Francisco también hay reuniones importantes? No, yo no he tenido contactos últimamente. Cuando he podido hablar, lo he hablado, pero ahora cuando llegué acá les comentaba, en tono de chanza, realmente Dios quiere que yo venga a Las Varillas, porque hice esta mañana la 158 de San Francisco a Las Varillas con niebla y rezando a cada rato, porque si miro adelante me trago un bache, si miro el bache me trago uno que viene por delante. Entonces, sí, es como una expresión incomprensible, incomprensible de esta distorsión profunda que vive nuestro país, porque ojalá que se pueda dar algún paso, no sé qué pasa. Bien, gracias, consell. Gracias a ustedes. Soy muy amable. ¿Te gustó el deporte? No, no soy tan deportista, no, no, soy... ¿Y el buen fútbol? El buen fútbol, sí. Yo soy de San Martín de Mendoza, donde hay un famoso.